La verdad que no sé, estamos esperando aún que el fiscal desde la orden vuelva, no sé qué es lo que pasó, pero las personas siguen ahí, no detuvieron a nadie, y cuando ya miraron al testigo, o dos testigos, dijeron, indicaron quiénes son los culpables, y era como le apedraron la casa, señora, en la oportunidad de que se fueron, de que se fueron la policía, salieron, rompieron botellas ahí en la esquina, nos corretearon con cuchillos y con piedras, tuvimos que volver a hablar a la policía, tuvimos que llamar desesperadamente a la central de la policía, es más, llamamos a los medios, porque dijimos, bueno, lo que pase, por lo menos que quede documentado, supongo que mínimamente van a respetar eso, y por eso, justamente porque la policía, después la persona, y ustedes ya vieron, se fueron, y otra vez la señora se fue a hacer la denuncia a la policía, porque tiene miedo, obviamente, que... No, porque fueron literalmente amenazados, ¿no? Los testigos y ustedes también la familia. Exactamente, a la señora, porque encima ella vive en diagonal de la casa, donde están ellos resguardados, le dijeron que a ella también le iba a pasar lo mismo, por el cahueta. No, yo los desconozco, o sea, realmente no, solamente mi hermana, que fueron los que acudieron en el momento ese, donde él estaba tirado en la calle, cuando ellos ya lo habían agredido, los vieron, porque ya estaban ahí, es más, la mujer esta que lo agredió, se puso de boca con mi hermana, les quiso pegar, entonces, pero en ese momento, inclusive, cuando la policía estaba viendo que ellos estaban inculpándose, porque la verdad que cuando ellas, mi hermana, van a increparlo, a decirle, ¿ves por qué le haces esto a mi papá? Digamos, que es lo que te dicen, ¿no? La mujer esta le dice, ah, tu papá es un guapo, por eso le pasó eso. O sea, ella reconociendo el hecho, pero la policía nunca fue capaz. Entonces yo también, cuando me iba a la policía, le digo, pero si vos estás viendo que le quería pegar a mi hermana, y ella está diciendo que fue la autora, ¿por qué no la detuviste? Porque nosotros teníamos que resguardar a la persona que estaba tirada. Pero son todos efectivos, o sea, ¿cómo no van a poder detener una persona? O sea, no hubiéramos evitado todo esto, con detenerla, por lo menos, no sé, para función de los hechos. Bueno, no solamente fue una golpiza, porque decían que al menos el certificado de infunción da cuenta de que murió por traumatismos en la cabeza. Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es que ella lo agrede, y según la testigo, porque son dos personas, dos vecinas, ella en un momento agarró un bloque, el hombre se lo quitó, le dijo que no, que ya no le pegue, y aparentemente sí se lo tiró, porque la señora me dice, yo me metí, porque cuando los vi con el bloque, la verdad que me desesperé, no quería mirar la situación. Entonces, cuando salió, vio que ellos, a pesar de que ella estaba tirada inconsciente, lo siguieron pateando, le siguieron pateando, y este hombre la agarró a la mujer y se la llevó. O sea, la más violenta era la mujer. La mujer fue la que le ocasionó la muerte. Esa mujer. En realidad, el hombre siempre intentó como que ya basta, dejarlo, qué sé yo. Y ella, no, que es este viejo, qué sé yo, y bueno. Pero todo era porque supuestamente no tenían plata para pagar el negocio y querían robarle a tu papá. Eso es lo que no sabía. Bueno, aparentemente fue un robo porque él no tiene la billetera. O sea, no tiene la billetera, ya buscábamos, aparte tenía una billetera y tenía un parlante que tenía con él, no lo tiene. Entonces, por eso yo le decía a la policía, si usted entra, y ahí va a tener, van a estar las pruebas, porque realmente le faltan sus pertenencias. Ustedes fueron prácticamente correteados con cuchillos en la mano por parte de estos individuos. Sí, así es. Salieron apenas, la policía dejó de hacer a guardia, porque están esperando que el fiscal dé la orden. Salieron y salieron con cuchillos, salieron con pantalón, sin remera, amenazando, y le tiraron cascota a la señora del frente, diciéndole que es una vieja metida, que ella la iban a matar. O sea, amenazas graves. No sé qué están esperando, que haya otra muerte, sinceramente no sé. Estamos nosotros haciendo la guardia desde las dos y media, esperando a ver qué iban a hacer. Que no saquen nadie, yo estaba de joda, risita, risita, hasta las cinco. Estaban ahí bailando, siguiendo, tomaban como si nada. Mataron a una persona, mataron a mi papá, y nadie hizo nada. Vino la policía, vino General Vería, no dieron ninguna solución. Vinieron un rato, un turno, y se fueron. Vino otro turno, y se fueron. No hicieron nada más. Bueno, al margen de las amenazas, ni siquiera quedó una consigna policial. O sea, independientemente de todo lo que ocurrió, tampoco hay custodia para ustedes, ni para los testigos. La señora está aterrorizada porque dice, a mí también me va a pasar lo mismo. Si está viendo que nadie está actuando, sigue libre ahí. Lo mataron, lo mataron al lado de su casa. Ella ya sabía que lo mataron porque una familiar de ellos vinieron cuando ellos estaban ahí haciendo el problema. Cuando le pegaron a mi papá, aparentemente esta chica le seguía pegando y le decía, levantate, levantate, y le seguía pateando la cabeza. Y la niña, no sé, familiar de ella, le dijo, ¿cómo te vas a tener que ir? Y la cambiaron de ropa y se la llevaron. O sea, ya se escaparon. Ya, ya, ya se escaparon. Nosotros la encontramos en la puerta, ya cambiado de otra ropa. Y le dijimos, ¿quién le pegó? ¿Por qué hacen eso? Y ella dijo, a su papá se le pegó por guaso, porque ella según dice que le tocó la cola. Y cuando no es así, todos los testigos están aquí presentes y dicen que no es así, que el señor nunca le tocó, que no fue eso. Fue un robo porque no tiene la billetera y no tiene parlante. Él cobró, el 14 había cobrado y salió con dinero. De casa salió con dinero, con la billetera, sin, digamos, las tarjetas, pero con dinero en la billetera. Es una familia destruida, porque lo decíamos, ¿no? Al margen de todas estas circunstancias hay algo que es irreparable y es la muerte de tu papá. Exactamente, y nadie hace nada. O sea, nosotros estuvimos acá toda la noche viendo cómo ellos se reían, cómo seguían tomando, cómo seguían bailando, escuchando música, sin hacer nada. No podían seguir porque el fiscal no aparecía y no lo dejaba entrar. Nunca contestó. Después llegó otro fiscal que dijo que no era su jurisdicción. Así que ahora vamos a ir a la comisaria a averiguar quién es el fiscal de acá y quién es el que vino y no se hizo cargo ni tampoco le habló. Porque culpa de ellos, de su inoperancia, es que no los llevaron presos. Están ahí adentro, tranquilos. Y ahora todos se han sido amenazados porque después de lo que pasó, o sea, salieron, se fue a la policía y ellos salieron a agredir. Mira a la señora que ahora no, ni abrió el negocio porque eso es una despensa. No abrió la despensa, está la policía, o sea, el prejuicio para ella, para nosotros. Y la verdad que... Y la verdad es que se sienten totalmente inseguros porque... Hablando con los vecinos, ninguno quiere meterse por eso, son gente problemática. No sé si se ve ahí, se ve la botella verde, vidrio, todo esto lleno de vidrio. Ya los autos que van pasando se van llevando los vidrios en las ruedas. ¿Qué piden ahora, ante todo lo que está sucediendo? Es justicia, claramente, es justicia. Porque no... ¿Cómo puede ser posible que alguien mate? O sea, es tan frágil la vida. Es tan frágil. Y que nadie venga y se haga cargo hoy día. Pero no pueden entrar los policías porque el fiscal no se hace cargo. No sabemos quién es el fiscal de esta jurisdicción, porque supuestamente el fiscal que vino dice, esta no es mi jurisdicción, tiene que mandarlo a expediente o que venga el fiscal que es de esta jurisdicción. Y no viene. Si fuera alguien de su familia, sí se ocuparía. Eso es lo indivinante. El fiscal... Diego Carchivi, porque nosotros ya hablamos con nuestro abogado y le dijimos que se comunique con él, para ver que le dé la orden. Estaba de infantería y le rechazó a él y le dijimos para que se comunique con él. Y que le diga, por favor, que la gente miraba por la ventana. Imagínate, a lo mejor no mataron a un miembro de nuestra familia. Y tuvimos que estar toda la noche en cuenta de estar acompañando a mi mamá, haciendo los tráfites que tengo que hacer. Y tuvimos que estar toda la noche en cuenta de la casa de esa gente, fijándonos. Y cuando se fue a la policía, todavía tuvimos que ser corretidos por ellos, con cuchillo, con piedra. Mira cómo le dijiste a la señora. Yo tengo un hermano, y a mi hermano lo mandamos a casa, porque la verdad es que es hombre y obviamente quiere intervenir. Y nosotras nos quedamos acá esperando. Gracias. 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 Gracias por ver el video.